Estamos presentando un proyecto de ley para que de una vez por todas en nuestro país se incorpore al ámbito legal una prohibición que consideramos fundamental. De acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, ya se garantizan los derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Sin embargo, no obstante, estar suscrita por Chile, ser parte de esa convención desde el año 2008, no existe en la legislación una norma que lo refuerce a tal punto que se pueden hacer esterilizaciones y se hacen lamentablemente sin el consentimiento de niños, niñas y adolescentes e incluso a veces contra la voluntad de la familia por el desconocimiento de lo que ello significa. Nuestro proyecto lo que hace no solo es establecer una prohibición, que es algo que hace un tiempo ya se discute en el Parlamento, sino que asociarla a una sanción penal al facultativo que así obrare, de manera que la prohibición tenga sentido y verdaderamente pueda cumplirse. Este proyecto es un sueño en realidad que venimos presionando hace más de 10 años en que descubrimos que las niñas con síndrome de Down principalmente son esterilizadas tempranamente, no respetando sus derechos sexuales y reproductivos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros detectamos? Que la familia es inducida por el profesional de la salud en hospitales públicos, con cómplices del Estado y que se altera un diagnóstico y se pone que tiene un quiste ovárico, pero realmente es una esterilización. Tenemos informes de los hospitales a lo largo de todo el país en que dan cuenta de que son esterilizadas niñas pequeñas y dice con consentimiento, perdón, los padres no pueden consentir algo que es una vulneración de derechos humanos.